En este segundo puente festivo del mes de junio el Departamento de Policía del Magdalena Medio desarrolla el Plan Éxodo, realizando controles operativos y preventivos en todos los ejes viales del Magdalena Medio para garantizar la seguridad y recalcar el uso de los elementos de bioseguridad. Se ha evidenciado el aumento del flujo de vehículos sobre la troncal del Magdalena Medio. En el día de hoy estamos lanzando el Plan Éxodo en esta jurisdicción del país con diferentes campañas preventivas, recordando a los usuarios de la vía sobre la utilización de todos los elementos de bioseguridad para la prevención de la pandemia. Recordamos el uso obligatorio del tapabocas, el uso de geles y alcoholes y el distanciamiento social. Asimismo van a conocer mediante charlas educativas la importancia de respetar las normas de tránsito y de seguridad para evitar cualquier eventualidad en las vías. Recordamos el uso obligatorio del tapabocas, el uso de geles y alcoholes y el distanciamiento social. Asimismo, invitamos a todas las personas usuarias de la vía al cumplimiento estricto de los decretos presidenciales 749 y 847 que están vigentes con el fin de usar las vías de acuerdo a las excepciones establecidas. Invitamos a todas las comunidades del Magdalena Medio al estricto cumplimiento de las normas a nivel nacional, departamental y local. Los controles se realizarán durante todo el puente festivo que contará con la presencia de las autoridades en cada uno de los sitios estratégicos de la troncal del Magdalena Medio.